En la receta de hoy uniremos dos de los ingredientes preferidos de los más pequeños. Bienvenido a Cocine Kong, soy Juan Coloma y para hoy tenemos galletas con chispas de chocolate y mazmelos. Para ocho porciones aliste los siguientes ingredientes. Una premezcla para galletas con chispas de chocolate Santa Lucía, media taza de agua, media taza de nueces, ocho unidades de mazmelos blancos, una barra de chocolate de repostería, media taza de crema de leche, una cucharadita de ralladura de limón. Iniciemos la preparación. Mezcle la premezcla para galletas con chispas de chocolate Santa Lucía con media taza de agua. Pique las nueces y júntele a la mezcla. Precaliente el horno a 150 grados centígrados. Coloque la masa en bolitas sobre una lata enharinada y hornee durante 20 minutos. Prepare una ganache picando el chocolate y calentando la crema de leche en una olla. Añade el chocolate fuera de fuego y la ralladura de limón. Bata hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez listas las galletas, húntelas con la ganache de limón. Lleve a fuego directo los mazmelos y sirva con las galletas. Acompañe con un jugo de su preferencia. Utilice papel cera con mantequilla para que las galletas no se peguen a la lata. Deje por lo menos 5 centímetros de separación entre cada galleta. Recuerde que todos los ingredientes y utensilios que usamos están disponibles en Super Maxi y Mega Maxi. Los puede adquirir y diferir sin intereses con su tarjeta de crédito preferida.